La clásica de los pequeños que es cuando se cae, cuando se golpea. El bálsamo de árnica. El bálsamo de árnica es un líquido verde. Ustedes lo van a recordar así porque tengo muchos clientes que no se aprenden el nombre. El líquido verde, así lo identificamos. Él es a base de árnica, llama Melis, es un antiinflamatorio maravilloso, el mejor de la vida. Si se golpean, por el contrario, se cayó, se le hizo el hematoma, el chichonzote gigante, él ayuda a activar la circulación de la sangre. Por eso ustedes van a ver que el hematoma se va a desaparecer súper rápido y a la vez ese hematoma está desinflamando. El producto es multipropósito, por ejemplo, en el caso de que si están con dolores de crecimiento, lo pueden utilizar. Si hacen mucho deporte y le dan calambre, de pronto porque, bueno, no sé, alguna razón le dio un calambre, lo pueden utilizar los niños en esos momentos. Cuando hay fiebre, Silvana, ¿lo has usado cuando hay fiebre? Sí, claro. Un montón. Un montón. Un montón. Un montón.